Parco, etc. Ah, apenas le acaban de dar clic, está grabando. No importa. Y lo que hice nada más como para darle un poco de emoción a esto, es como darle una animación. La forma de animar cosas en general, en JavaScript, es muy sencilla. Es una función de animate. Que hace lo que tenga que hacer y pintar. Y se vuelve a llamar a sí misma, pero como callback de RequestAnimationFrame. Y creo que esta ya la vimos por ahí con Padua. Si no estoy muy... Si estoy seguro, creo que ya la vimos con Padua, ¿no? Lo que está diciendo RequestAnimationFrame es que está diciendo, para tu navegador, te voy a dar lo más cercano que te puedo dar a 60 frames por segundo, ¿no? Y este código es muy sencillo. Solamente inicializo el canvas. Y desato este animate con un RequestAnimationFrame. Entonces, de esta forma, puedo tener esta animación muy chafa que tengo aquí. Está aquí, ¿no? Ahora, para que vean que sí se pueden hacer proyectos más pesados con esto y también sencillos. Tengo este proyecto que hice hace unos años. Mis amigos me echan mucha carrilla porque llevo mostrando este proyecto. Este es el séptimo año que lo muestro. Y yo siento que es relevante porque los programadores web no hacen esto. O sea, los programadores web van a saltarse a React y van a quedarse ahí hasta que aprendan bien React, ¿no? Pero esto es muy interesante también. Ah, pero eso tiene música y todo, ¿eh? Ah, ¿saben qué? La música no jala porque no he actualizado el código. Y antes dejaba, el navegador dejaba que pusieras música hacia la brava. Y ahora te pide que el usuario primero haga una interacción y ya después puedas usar el web audio. Entonces va a ser sin música esto. Déjame conectar mis audífonos de nuevo. Pero, entonces, este en realidad es un jueguito. Yo soy este, ¿no? El que tiene la carita feliz. Las bombas te pueden bajar vidas. El chiste es ver quién agarra más globos. Y si te pega este enemigo, te va quitando vidas, ¿no? Te puedes poner en drogas con estas alitas. Y puedes, ah, me perdí. Entonces, es un proyecto muy sencillo y es muy básico. Pero para mí lo interesante de este proyecto es que para mí fue una buena oportunidad de aprender JavaScript. Porque programé todo. O sea, programé el algoritmo de seguimiento del vecino más cercano del enemigo. Programé los contadores. Programé los movimientos, las colisiones. Todo eso, ¿no? Tiene un request animation frame. Está usando un even emitter. Por ejemplo, la forma en que este canvas internamente le está diciendo a este div controller cuántos balones llevo rotos. Es por eventos. Entonces, es un proyecto que realmente tiene lo mismo que hemos visto en este curso. Si vemos el código, del cual, como disclaimer, es un código que no he tocado en muchos años. Pero vamos a ver qué trae. Ni siquiera me acuerdo cómo lo hice, la verdad, sí. No, esto es una entrevista. Sí, esto es lo más fácil, ¿no? Que usaba bar, usaba self para hacerlo. Está bien raro, está bien raro esta programación ya. O sea, siempre fui medio ordenado programando, pero obviamente hago cosas a mano de estos Fords. Entonces, para mí fue un proyecto interesante. Me gustó mucho. No sé por qué usé Wunderscore. No sé, está muy raro en su... Está hecho como si programara en C, yo creo. Pero bueno, ese es el proyecto. Este código no es para ver ni para aprender. Solamente es como lo que se puede hacer. Y también otra cosa importante. Ah, miren. Antes cuando Request Animation Frame no estaba... No estaba en todos los navegadores. Tenías que hacer algo así. Que era un fallback. Si no encontrabas ninguno de estos, tenías que usar el setTimeout. Ajá, pues ya. Esto ni siquiera sé por qué está así. No sé. Tiene muchas cosas malas, ¿no? Pero como les decía también en el proyecto, este proyecto... Yo creo que por esto me contrataron en Wasteland. Porque necesitaban que supiera JavaScript. Y no encontraban. Y cuando vieron que lo tenía hecho y lo acababa de hacer, pues ya. Casi, casi fue. Pásale, entrales sin más preguntas. Ahora les voy a mostrar otro demo. Este otro demo... Bueno, ¿tienen como alguna pregunta o algo así? Creo que no, ¿verdad? No. Bueno. Este otro demo es... Este sí lo acabo de hacer recientemente. Es un proyecto que he querido hacer desde hace tiempo. Pero no he tenido tan tiempo de hacerlo. Pero aquí tengo un controlador MIDI. Este controlador MIDI, como saben, los controladores MIDI son como controladores tontos. O sea, no... En realidad MIDI es un formato que el software puede interpretar y puede leer. Entonces, este... Esto no genera sonidos como tal. Lo que generan los sonidos son los sintetizadores que tú tengas en software. Ahora, para esto estoy usando el API de MIDI, el API de Canvas y el API de este... ¿Ahora es otro API? MIDI, Canvas. ¿Ahora es otro API? Y ahorita no me acuerdo. Ok. Este proyecto que hace... Voy a ver si pueden escuchar. Estoy seguro. ¿Algún sonido? Ah, ya. Ok. O sea, no estoy haciendo nada. Es como el inicio de mi proyecto. ¿Algún? Y aproveché como para usarlo en la plática. De hecho, no le he avanzado nada desde lo que lo hice la primera vez. Está bien cool. Pero... Pero... Mi objetivo... Este... Con este proyecto... Es que te puedas drogar sin drogas, ¿no? Y te puedas quedar ahí entretenido. Obviamente tengo que bajar más el concepto. Y... No sé. Explorar más. O sea, como... Hacer una buena investigación. Les voy a enseñar el código. Ya voy a cerrar este código. Y... Oye, Salvador, y por ejemplo, ese MIDI que tú tienes, ¿hiciste algún mapeo de las teclas? O... O... Básicamente, pulso que llega pulso que... Pulso que llega pulso que... Es lo que les voy a enseñar. El... Debe estar aquí. Pues, realmente lo que hice fue basarme en esta implementación que ya se mapeó de teclas. Por eso, ¿eh? Por eso las teclas tienen sentido, ¿eh? Entonces, lo único que estoy haciendo aquí... O voy al main primero, ¿no? El index no es más que lo mismo. Es un HTML que sea HTML5. Tiene un botón para que el navegador me deje usar el API de audio. Y tiene un canvas y tiene un main, ¿no? Entonces, este main, lo que está haciendo es importando MIDI control service, canvas service. Inicializo unas variables, oscilador, envelope. Ahora, tengo este listener que es para que me diga cuando la página ya está lista para usarse. Inicializo el servicio de canvas. Es lo primero que hago. Agarro el botón. Escucho por un clic. Ahora, ya que tengo el clic, ahora sí ya puedo empezar a usar el contexto de audio. Si no, no me va a dejar. Creo un oscilador. Le pongo un valor ahí, este, medio estándar. Creo ganancia. Como funciona esto, es un tema un poco más denso porque es teoría de audio. Y sintetizadores. Yo todo lo que he hecho aquí es como lo poco que aprendí en la escuela y como un par de artículos que he leído de cómo se van haciendo. Pero imagínense que todo esto no es más que conectar, por ejemplo, aquí se ve muy claro. O sea, el contexto me creo una ganancia. Conecto mi oscilador principal a este envelope. Luego, este envelope lo conecto al destination, que el destination no es más que el audio final, o sea, las usinas. Y puedo inicializar el oscilador, ¿no? A partir de ahí, todo se lo mando al MIDI controller service. Pues aquí otra vez guardo las variables, las tengo aquí. Esto ya es como del request MIDI access. Entonces, esto es lo que, por ejemplo, si desconecto mi MIDI y le doy refresh. Creo que tengo en la consola, voy a mostrar que... No sé de dónde se mostró. ¿Qué es un console log? Es un console error. Creo que tienes ahí un filtro, Chava. Borra el filtro. Peter. ¿Dónde está el filtro? Allá arriba. ¿Qué dice Peter? Ah. Gracias. Sí. Ya, me dice, no puedo usar el API de MIDI. No detecté ningún MIDI. Entonces, eso ya es muy poderoso porque quiere decir que el navegador ya está listo para comunicarse con controladores MIDI. Así como hay este controlador MIDI, hay como tipo drum machines, hay diferentes cosas. Entonces, está... Si quieren programar y no quieren programar algo estrictamente como web, las APIs son muy buenas para experimentar. Y a partir de ahí, le pido los valores y ya les doy este... Mapeando. Es una fórmula que es para que tengas las frecuencias en orden. Cuando bajo, cuando note on es el evento que está escuchando. Por ahí debe estar. Sí. Ajá. Chéquense. Este es el que está escuchando por los eventos del MIDI. Entonces, estoy diciéndole que cuando es un... Un... Este... Una de las teclas. Y esto es como estándar en el manejo de MIDI. Si lo hacen por CS++ o cualquier otra API, va a ser igual. Voy a manejarlo con note on. Y cuando lo... Cuando la deje de presionar, la voy a manejar con note off. Por eso puedo controlar esta parte. Entonces, cuando... Lo único que estoy haciendo es decir al servicio de canvas. Oye, canvas, agrégame un elemento basado. En esta nota. En este número de nota. Y... Todo esto es lo que genera el sonido. Cuando es note off. Estoy diciendo lo mismo. Hey, canvas service. Detéctame ese elemento que te agregué. Allá. ¿Qué más? Pues sí. O sea, este código es como para... Para irlo... Irlo viendo, ¿no? O sea, como con detalle. Y que ustedes lo vayan probando. Se los puede pasar. Si quieren experimentar. Si no tienen MIDI, háganlo con el teclado. Y ya. Estaría chido mapearlo con un launchpad a ver qué puede sacarle de juego. Un launchpad es este... Control de videojuegos, ¿verdad? ¿O qué es? No, es el launchpad del de... Es como un drum machine. Pero que tiene como unos... ¿Qué son? Son 8x8. Está chido. Está chido ese proyecto. Me gusta mucho. Sí. Lo que quería hacer como principalmente era... Empecé con cuadrados porque son los elementos más fáciles de pintar en Canvas, ¿no? Si vamos al Canvas Service. No quería complicarme la vida. Porque sí. O sea, este... Lo está haciendo muy a mano. Y requiere como un buen refactor todo eso. Entonces, por aquí voy a tener los fill-rechts. Sí. Este add element. Solamente... Le digo, dame una recta. Dame un color random. Esto para que... Ni siquiera me acuerdo. Ah, sí. Esto es para que vean cambiando los colores. Porque si lo vemos... Se fijan que se va haciendo... O sea, como que va transicionando este. Y luego cambia todos. Los de esa tecla. Ah, esta es la misma tecla que estoy presionando. Esa es otra. Por eso están separadas. Entonces, por eso Canvas sí requiere mucho código a mano. O sea, como que requiere un buen de mantener las referencias. Un buen de force. Tener todo en memoria. Etcétera. Porque no hay forma... No hay forma de por el DOM decirle, dame esta parte. Y... Pues bueno, es el proyecto. Ah, no escucha nada, ¿verdad? Y ya. Pues... Creo que es generar todo lo de mi plática. Como recap rápido. Hablamos de la importancia de las web APIs. Dejen conectar mi energía porque se va a acabar. Hablamos de por qué una API es importante y por qué importa. A mí me gusta mucho entender los conceptos porque yo creo que lo que... Entender los conceptos es lo que te mantiene relevante por los años, ¿no? Una API va a ser lo mismo de aquí a 20 años. Entonces, lo tienen que tener muy claro. Y exploramos un poco las web APIs y su poderío. A mí me gusta mucho darle el... Como... La onda creativa al manejo de las APIs. Por eso... Un tiempo que es ser programador de videojuegos. Sueño frustrado. Un tiempo que es ser DJ. Sueño frustrado. Pero aquí está, ¿no? Ahí están todos... Ahí están todos los intentos. Pues aprovechar sus habilidades de programar, ¿no? No todo lo que hay que programar tiene que ser para una compañía o para... Pues sí, o sea, para un capital. O sea, transacciones, etcétera. Obviamente es parte de nuestro trabajo y es de lo que vivimos. Pero hay un mundo abierto de posibilidades. Y como conclusiones, pues las web APIs te enriquecen las aplicaciones de... De web. Las web APIs son una herramienta y no una solución. Esto siempre lo digo porque... No es como que a fuerza tengo que usar local storage, ¿eh? No es que a fuerza tengo que usar el API de audio. A lo mejor lo único que tengo que hacer es reproducir una MP3. Y, pues, también son divertidas. Yo recomiendo que se metan ahí ya a explorarlas. Hay mucho tutorial. Hay mucho código en internet. Código creativo para hacerlo. Si no quieren usar Canvas directamente, hay ya frameworks que trabajan con Canvas. y ya son un poco más de alto nivel. Con alto nivel me refiero a que están más cercanos al humano que a la computadora. Igual para el API de audio. Si no quieren hacer todo lo que estaba haciendo de los osciladores. Y, o sea, todo esto que está muy a mano, ya hay APIs y frameworks que lo hacen. O sea, que te dan una API más bonita de usar. Ahora, aquí están unas referencias. La lista que vimos de web APIs. Y de dónde saqué el código para conectarme con el MIDI y me diera bien el mapeo de las teclas. Está aquí. Aquí es la página oficial de web audio. Esto todavía sigue muy experimental. Yo esperaría que ya en unos 3, 4 años esté 100% estable. Pero pues véanlo. Y pues ya. Es todo de mi parte. No sé si tengan una duda rápida. ¿Qué dice? Dice, las web APIs son gratuitas. Las que salieron en Mozilla. Sí, todas son gratuitas, José. Lo que no puede ser gratuito es, por ejemplo, algún framework que... Bueno, yo creo que sí son gratuitas porque deben tener alguna licencia por ahí, open source o algo así. Y de hecho, las especificaciones están... Están... Está bien lo que me gustó mucho de esto. A ver, voy a abrir esto. Rápidamente, nada más para mostrar. Voy a abrir esto muy rápido. Ok. Esto... Esto debería ser el sueño de todo programador. O sea, trabajar en algo así donde... Donde es como muy profesional todo. O sea, de... Se está diciendo cuándo se publicó, qué versión es, quién está participando, quiénes son los editores. Entonces, se va a entrar en un abstract. De una forma... Pues algo académico, pero muy bien. Una introducción, el estado del documento, terminología, etcétera. Definen las APIs, qué hacen. Yo para... Para entender cómo usarlo, sí la leí más o menos toda. Se me olvidó ya la mayoría, pero casi mi mente es así. Y tengo que robar a leer y ya me acuerdo. Pues bueno, esto es lo que hay. Esto ya es... Si fijan, está muy abierto, muy transparente. Y pues lo pueden checar ahí. Entonces, si no hay muchas más preguntas, pues muchas gracias por su atención. Y yo creo que nos damos un break de cinco minutos y volvemos con la plática de Remedio. Igual pueden ir por la cerveza, una vez. Y pues muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Entonces volvemos a las 5.50, ¿va? Sí. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Creo que nos pasamos de tiempo, ¿no? Ya ni me acordó Dicen Yo he dicho 5.50 Pues va Cuando esté listo René Yo pensé que era las 6 Dije un buen break A ver ¿Qué onda? ¿Qué onda? Voy a compartir mi pantalla Yo no lo puedo Ah, sí, ya Ya, ya, ya Ahí están viendo mi La presentación Sí Excelente Va, perfecto Esta plática también está Está más relax Igual que la de Chava Es una plática como más Nada más para platicar un poquito De qué hay actualmente en JavaScript Y cuál es el futuro Y cuál es el futuro Varias de estas cosas Son cosas Que ya se usan actualmente Entonces Será bueno que Le echen una Una revisada Este Esta dura 30 minutos Por ahí si me paso Échame Échame un grito Bueno pues yo soy Rana Michelle Ya, ya me conocieron De la plática De estructura de datos Voy a Pues soy Señor software engineer En Whiteland Llevo Pues tres años y medio Y bueno Ese es mi Mi LinkedIn Ya creo que por ahí Varios me contactaron Este Si no lo han hecho Lo pueden agregar Y si no lo he aceptado Tal vez porque no lo reconozco Entonces Díganme Si no lo he aceptado Bueno vamos a ver un poquito La agenda Este Vamos a empezar con Por qué es importante Prender JavaScript Creo que es una pregunta Muy buena O sea siempre Pues en En el mundo de la programación Es bueno Tener buenas razones Para echarse un clavado En ciertos lenguajes ¿No? A pesar de que A pesar de que Si tú manejas bien La lógica De los algoritmos Pues el lenguaje Es intercambiado ¿No? Pero También hay que Hay que Tener buenas razones Para escoger a alguno ¿No? El que te dé los mejores Es por decir Como rendimientos Si queremos Usar términos Económicos Entonces vamos a Contentar esa pregunta Vamos a hablar un poquito De los De los Sabores de JavaScript Porque JavaScript Tiene varios derivados Tiene algunos derivados Que Que Bueno Que está bueno Que revisemos Vamos a hablar De los Frameworks De frontend De los Frameworks De backend Y vamos a Terminar pues Con unas conclusiones ¿No? De esta Plática Entonces Pues vamos a empezar Contestando la pregunta De por qué aprender JavaScript Pues de entrada Y Yo lo Quisiera ver Como les mencionaba Como en términos Económicos ¿No? O sea Imagínense Que ustedes Este Tienen Dinero Para invertir Tienen No sé Les dejaron Una herencia Es una buena herencia Y están pensando Donde invertirla ¿No? Obviamente Pues van Se van a Echar un clavado A leer Inversiones Y Pues Lógicamente Van a Escoger Lo que les Regrese Mayores Rendimientos ¿Cierto? No quieren O bueno Yo quiero Asumir Que no van a Querer perder Ese dinero Más bien Van a Querer Hacerlo Crecer ¿No? Y en esta Analogía Pues El Lenguaje Que les puede Dar los Mejores Rendimientos Sería JavaScript ¿No? Esta es Una gráfica Que tomé De Datos De GitHub Y podemos Observar Que Pues De hecho A lo largo De la Última Década El Lenguaje Programación Que más Más Utilizado En GitHub Es JavaScript Seguido De Python Que ya En el Último Año Últimos Dos Años Ya se Le Ha estado Emparejando Un poquito Entonces Pues Creo Que Es Bastante Evidente Que Cuál Sería El Lenguaje A escoger ¿No? JavaScript Como ya lo vimos A lo largo De Todo este Curso Lo podemos Utilizar Para Programar Del lado Frontend Lo podemos Utilizar Para Programar Del lado Del backend Lo podemos Utilizar Para Programar Aplicaciones Móviles Lo podemos Utilizar Para Programar Este Incluso A bajo Nivel Este Les voy A mostrar Un demo Con una Raspberry Pi Este Yo incluso Lo he Hecho En En Mi Trabajo Anterior Nos Nos Pidieron Un 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 POC Este Nosotros Esta empresa Manejaba Mucho Hardware Era Pues Era Una Empresa De Productos De IoT Que Comunicaban Mediante Que Comunicaban Datos Mediante Luz Entonces Nos pidieron Un Un POC Donde Nosotros Pudiéramos Mandar Datos Básicos Mediante Pues Este Digamos El hardware Que se manejaba Propietario Y lo más fácil Que se nos Ocurrió Porque Todos Dominábamos Los Programados Que Estábamos En ese Equipo Que era Pequeño Dominábamos JavaScript Pues Investigamos Si se podía Hacer Con JavaScript Para no Tener Que irnos A buscar Este Algo De más Bajo Nivel Ese Más Más Pro Y vimos Que A ver Si era Posible Usar JavaScript Entonces Resolvimos Ese Problema Sin tener Que aprender Un lenguaje Nuevo Solo Tuvimos Que Aprender Ciertas Cosas Específicas Este De 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 la De la Librería De Raspberry Pi Y pudimos Hacer El controlador Entonces Si ustedes No importando El rol Al que ustedes Se quieran ir Saben que Si aprenden JavaScript Pueden cubrir Ya sea Si Si quieren Este No sé Programar Puro backend Pues saben que JavaScript Este Cubre Cubre Pueden Usarse Para cubrir Eso Ahora Vamos a ver Un poquito De los De los Sabores De JavaScript Hay una Página Que se llama State of JavaScript Este sitio Hace encuestas A programadores Anuales Estos datos Son de 2019 Y básicamente Le pregunta A los programadores Este Ciertas Le hacen ciertas Preguntas específicas ¿No? Que Que Este Framework De Frontend Usas Que Versión De JavaScript Usas Que Versión Y recopila Los datos ¿No? Entonces En esta gráfica Presentamos Pues las Respuestas Del 2019 Ya hay Algunas Respuestas Yo iba por ahí Había unas gráficas Desde 2020 Aunque no están Publicadas Entonces Les voy a mencionar Los cambios Que noté Pero bueno En la encuesta Menciona Este Bueno La versión De JavaScript Que utilizamos Es la Es la 2015 Que También Es llamada ES6 Con una Digamos Con un Porcentaje Pues Altísimo ¿No? Es la versión Que estoy Utilizando Actualmente Y es por la Y ahorita Vamos a hablar Un poquito Ya Pero es la Que introdujo Unos cambios Pues como Bastante útiles ¿No? No solo No son cosas Menores Ahorita Las comento Después Los programados Contestaron Que usaban TypeScript Este El 46% Que de hecho Estos Porcentajes Son De Qué tan Qué tan Seguro Serías De Recomendarlo A tus Colegas ¿No? Entonces Estos son Lo que Representa Estos Porcentajes Entonces El segundo La segunda Tecnología O sabor O sabor O derivado De JavaScript Que Que más Se recomienda TypeScript Y de ahí Ya seguido Pues de otros ¿No? Yo me voy a Enfocar En estos dos Y los demás Pues se los dejo A ustedes Para que los investiguen ¿No? Entonces Vamos a hablar Un poquito De Pues de La versión De JavaScript 2015 Esta versión Introdujo Bueno Fue finalizada En 2015 Y introdujo Unos features Pues súper Utilizados Que ya Que de hecho Son parte De lo que Se vio De lo que Se vio En este Curso Este curso Como su nombre Lo indica Es JavaScript Moderno ¿No? Y si se fijan Pues son Literalmente Las features Que se introdujeron En esta versión Como son Las Arrow Functions Las clases Las promesas Este La Sync-A-Waste Template Literal Las Las Variables Tipo Let Tipo Const Y los Módulos ¿No? Esta Estas Versiones Pues son Son Parte De la Especificación De JavaScript Digamos Que hay Una Un grupo De De personas Que se juntan Y que están Digamos También Incluidos Varias Este Empresas Grandes Google Facebook Que Ellos Empiezan A decidir Que 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 Cosas Integrar A las A las Versiones De tal Manera Que sea Pues del Mayor Beneficio Para Los Programadores ¿No? Y obviamente Pues para Para Esas Grandes Empresas ¿No? Porque Si ellos Si Si Los Navegadores Grandes Soportan Ciertas Funciones Ellos Pueden Implementar Mejores Features ¿No? Por ejemplo Este No sé Pienso Que Que Productos Grandes O tan De la Magnitud Por ejemplo De Facebook O de Google Sería mucho Más Complicado Con Versiones Anteriores Entonces Este Es el Core O esta Versión Fue el Core De Este De este Curso Entonces Ustedes Pueden Indagar Más Sobre Sobre Esta Versión Ustedes Pueden Meterse O Googlear EGMA Script Y Pueden Irse A Checar Los Draft De Las Nuevas Versiones Inclusive Hay ciertas Librerías Que les Permiten Ya Utilizar Estas Versiones Completamente Nuevas Leading Edge Pasándolo A través De Transpiladores De Código ¿No? Este Entonces Si ustedes Quieren Usar Lo Último Las Últimas Novedades Pueden Pueden Hacerlo Pero Pero Recuerden Que las Versiones Finales Son Las Son Las Que Se Anuncian Oficialmente ¿No? Ok Y El Otro El Otro Recomendación De Esta Encuesta De State Of JavaScript Era El Uso De TypeScript Que De hecho Como les Comentaba Ya sacaron Algunas Ya sacaron Algunos Resultados De La Encuesta 2020 Y TypeScript Es Una De Las Tecnologías Que Creció En Cuanto A Porcentaje De Recomendación Entre Developers ¿Y por qué? TypeScript Es una Es un Lenguaje Bueno Se puede decir Que es como Un Superset De JavaScript Mantenido Bueno Iniciado O creado Por Microsoft Mantenido Por Microsoft Y por la Comunidad Open Source Que Que Agrega Type Type A JavaScript ¿No? Y bueno ¿Por qué? ¿Por qué eso Está como Tan ¿Por qué es tan Bueno? ¿Por qué se está Recomendando tanto? Bueno Pues porque Te permite Tiene Bastantes Ventajas Pero Lo interesante Es de que No es Obligatorio O sea Tú Tú puedes Tener En un Mismo Proyecto JavaScript Sin Tipear Y JavaScript Tipado ¿No? Se puede Se puede Se puede Se puede Se puede Adquiriendo Bueno Ir cubriendo Ciertas Partes De tu código Con Tipos Sin romper Otras Que no Que no Tienen Tipos ¿No? Entonces Puedes Hacerlo De manera Incremental Y La Sintaxis Se ve Más o Más o Más o De esta Manera Obviamente No me Va a Echar Un Clavado A Type Script Este Sería Como Para Otro Tema Este Pero Más o Menos Se pueden Dar Una Idea De Type Script Con Este Snippet Básicamente Lo Nuevo Que hay Es Que Tú Le Agregas Mediante Estos Dos Puntos El Tipo Este A Por Ejemplo A Parámetros Al Resultado De Una Función Y Type Script Internamente Tiene Una Forma De Inferir Por Ejemplo En Este Caso El Aquí Lo Estoy Poniendo Específico Pero Si Yo Le Quitara Por Ejemplo Este Tipo Type Script Podría Inferir Que Tú Estás Regresando Un 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 Dato Tipo Número ¿Por Qué? Porque Estos Dos Son Números Y Los Estás Sumando Si Nos Vamos Si Nos Vamos A Al Navegador Tengo Aquí El Mismo Ejemplito Este Es Un Playground De Timescript Y Fíjense Este Aquí Lo Tengo De Manera Estricta Me Arroja Aquí Unos Warning Que Dice Oye De Tus Parámetros No Tienen Tipo O En Este Caso Por Default Les Pone Tipo Any Puedo Hacerles Un Creo Que Sí Este Entonces Te dice Ya ponles Tipo Porque En Este Particular Caso Está Habilitado Que No se Acepte El Tipo Any Que es El Default Vamos a Ponerle Un Type No Le Pongo Number Y Number Y Si Yo Le doy Hover A La Función Add Fíjense Como Este No se Si puedo mover Pero Fíjense Como La Arrow Function Este Muestra Que Lo que Regresa Es Un Number Ya Lo infiere Internamente Si Yo Aquí Pongo Obviamente Una Una Cadena Pues Me Va Estar Avisando Oye Estás Pidiendo Un Número Pero Estás Dando Una Cadena Entonces Hay Algo Raro Si Vienen Obviamente De Lenguajes Este Tipados Pues Esto Es Algo Común Pero En JavaScript Es Novedoso Es Algo Que No Pues Que Realmente No Se Checa Este Digamos Que Es Muy Permisivo JavaScript Y Y Eso Genera A Vezes Errores Pues A la hora De Errores En Runtime Ahora También Nos Permite Definir Tipos Un Poquito Más Complejos Por Ejemplo Una Persona También Si Estamos Organizados Con Go Va A Ser Algo Parecido Edad Y Más Por Por Ejemplo En Género Le Pueden Poner Este En Un De Tal Mada Que Si Que No Es Un String El El Género No Es Un String Como Tal Es Más Bien Una Opción Entre Dos O Bueno Aquí Podría Poner Other Este Es Una Opción Entre Tres Entre Dos O Más Este Opciones ¿No? Entonces Si Yo Genero Una Persona Que Es De Este Tipo Fíjense Lo Que Pasa Ya El Mismo Editor Me Empieza A Sugerir Este Las Propiedades Porque Ya Sabemos Que Tipo Es ¿No? Obviamente Si Yo Le Pongo Aquí La Edad Como Un String Que Si Tú Lees Este Código Y Dices Bueno Lo que Tiene Mal Lo que Es Bueno Es Que Yo Decime Que Es Número Y Tal Vez En Algún Lado Yo Estoy Haciéndole Una Suma O Alguna Operación Y Necesito Que Es Un Número Entonces Tiene Que Ser Muy Específico Y En El Género Pues Igual Si Yo Le Pido La Ayuda Me 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 Completa Estas Tres Opciones Si Yo Le Pongo Este O sea Una X A pesar De que Estas Son Cadenas Solo Son Tres Opciones Que Las Posibles Entonces Si Yo Le doy Hover Fíjense Que El Mensaje De Arrón No Es Una Opción Válida Tiene Que Ser O M O F O Otra Y Bueno Para Y Para Funciones Pues Igual Person A Que Sea Persona Person B Person Este Y Bueno Pues Pueden Aquí Imprimir Algo Se Gustan De Aquí Si Yo Quiero Checar Las Propiedades De Person A Pues Ya Las Tenemos Bien Bien Definidas Con Sus Tipos Si Se Fijan Aquí En La En La En La Ayuda Digamos Fíjense Cómo Les Pone El Tipo Este Y Obviamente Esto Lo Pueden Este Pues Este Playground Ustedes Lo Pueden Replicar Con En Su Editor ¿No? Visual Code Ya Tiene Soporte Por Default Pero Porque Está Soportado Por Microsoft Entonces Bueno Este Es un Ejemplo De TypeScript El Otro Que Mencionaban Era Flow Es Muy Parecido A Flow Es Muy Parecido A TypeScript Es Simplemente Una Este Una Herramienta Para Tipificar JavaScript Entonces También Pues Ahí Están Esas Dos Opciones Y Rony Preguntó O sea Salvador Ahumada Preguntó Que si Eso Es un Ejemplo Básico De Una Interfase ¿A Que Te Refieres De Interfase Es Que La Interfase Pues Si Es Una Interfase Pero Pero En Este Caso Es Un Es Un Es Un Tipo En Flow También Sí Pues Una Interfase Básicamente Este Similar A No No Si Hayan Visto Go También Es Muy Parecido O Tú Especificas El Tipo Y Tiene Que Ser Incluso Mapear JSON Con Con La Estructura Ajá Ah Que Si En Contexto De Bueno De Open Había orientado Objetos Que Si Sí 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 Ah O sea ¿Cuál es la diferencia Entre type E interface? Porque si O sea Alejandro O sea Dice que Interface También es un Concepto Y si También tienes Interface Entonces ¿Cuál es la diferencia Entre esos dos? Eso para mí Es un tema Algo confuso ¿Por qué Salvador? O sea Esta es Pregunta seria La verdad No sé Este Yo Hola soy Jorge Básicamente Cuando tú Defines un tipo Te sirve Para comparar Ahora sí Que el tipo De la estructura Del objeto Simple JavaScript Y una interfaz Que también Lo provee Triccript Te simula Lo mismo Que está En programación Agravitado Objetos Que te puede Ayudar Para definir Una nueva Clase Y de ahí Pues ya Generas Nuevas instancias De esa clase Basadas En esa Interface No sé Si eso Respondió Tu pregunta Sí Sí Ya Pero Lo que no Me quedó Claro Es que Mencionas Que Person Es un tema Confuso ¿Qué Cosa en particular Es de aquí? O Este ejemplo En particular Sí ¿Perdón si me Escuchan? Sí 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 Ah no Este Es solamente Una duda Que me surgió Por varios He visto varios Como tutoriales Que hablan Acerca de interfaces Y me pareció Por la manera En la que En la que Escribiste Bueno en el código Se me figuró Más como una Interfase Pero no es como Algo que me quede Muy claro Aún Solo te sirve Como para Definir Así como Está escrito En la línea 5 a la 9 Solo define La estructura De un objeto No es una Interfaz Como tal Es solamente Para comparar Que el objeto Contiene las propiedades Que tú definiste Y para asegurarte Que cuando tú Lo uses Dentro de tu código Va a tener Los keys Requeridos Y eso te ayuda Como a no tener Problemas Al momento De Ahora si Cuando ya tu código Ya está corriendo Y que tú hagas Mal uso De Porque es muy común Que en javascript A veces olvidas Como hacer El chequeo Correcto De si Si el objeto Que viene De a cierto punto Tiene las propiedades Completas Básicamente Es para ayudar A prevenir Ese tipo de errores Como interfaz Como tal Si existe El concepto En tiscript Y te ayuda Para definir Ahora si Que Que Una clase Como tal Que implemente Ciertas propiedades De la interfaz Y la interfaz Ya te dejaría Definir Como que métodos Deseas tener En esa clase Y todo lo que Vienen Como en definición O programación Orientada a objetos Sería ya Un Una interfaz Como tal En tiscript A diferencia De un tipo Que solamente Es para checar Las propiedades Que contiene El objeto Si que de hecho El tipo Lo pueden ver Como un O sea Como un tipo De Básicamente Un tipo De dato O sea Por ejemplo Las cadenas Saben que Es un tipo Sería como Es primitivo Pero saben Que un tipo Cadena Es específico O un tipo Número Es un específico Este type Es exactamente Eso O sea Tú estás Definiendo En este caso Sería un objeto Con cierta Estructura En este caso Es una estructura De tres Campos Obligatorios Porque también Este es Concepto Obligatorio Opcional Y tú puedes Crear variables Con este tipo Como dice bien Jorge Pues la interfaz Es para Es más Cercana Al concepto Orientado a objetos Para Que te permite Que te da Como un plan O un Una forma De De cómo va a estar Este Por ejemplo Una función ¿No? Que 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 Propiedades O que Que campos Va a tener En este Una función Por ejemplo Entonces No sé si Eso quedó Claro Sí Sí Muchas gracias Igual Nada más Para mencionar Así de Súper Rápido El concepto De opcional Obligatorio Si ustedes Quisieran Poner Un campo Obligatorio Por ejemplo Favorite Color Este Le ponen Un signo De interrogación Una cadena Y entonces Aquí no me está Arrojando Ningún error Porque Es opcional ¿No? Si yo se la quito Me va a empezar A mostrar Aquí Oye Te falta Una propiedad Que es Favorite Color Porque aquí La estás poniendo Obligatorio Vale Entonces Vamos a movernos Un poquito Entonces Tiene sus ventajas SideScript Bastante Relantes A mi gusto Y bueno La primera Una De las más Importantes Es de que Tú al Agregar Los tipos En javascript Estás Autodocumentando El código ¿No? Por ejemplo En el caso Anterior De persona Tú puedes O sea Regresar A un código Que escribiste Hace dos Tres meses Y nada más Checando el tipo Tú te das cuenta Qué cosas Tiene que recibir Tu función ¿No? O cómo Está estructura Tu función Si somos Superfaces Entonces Y obviamente También Pues si te Este Si te marca errores Inline Como mostraba Este playground Pues tú puedes Descubrir errores Al momento De estar desarrollando Y no cuando Ya tienes Tu código En producción Hay una anécdota Muy Este Muy Yo siento que Es algo común Que pasa Es una anécdota De una programadora De Airbnb Que estaba hablando Precisamente Porque Porque Airbnb Decidió Simplificar Todo su código Y menciona Ella que Que había Una función Que recibió Un evento Que Alguien cambió O sea Alguien metió Un cambio Donde esa función Tomaba Un parámetro Extra De tal manera Que Había Algunas Así Agregó Un parámetro Extra Me parece Y alguien Más Utilizó La función ¿Cierto? Pero no se había Dado cuenta Del cambio Y les tronó ¿No? Les tronó Porque no Estaban Mandando Un parámetro Que era obligatorio De haber ellos Tenido Tipificada Esa función Les hubiera Arrojado Un error Al estar Este nuevo Programador Usando Esa función Le hubiera Salido Oye Te falta Un parámetro Este Que es Tal Que tiene Esta forma Y demás Entonces ya Ahí te hubieras Dado cuenta De que Ok Esta función Ya cambió No está Igual como Yo pensé Que estaba Vamos a ver Que está Recibiendo Entonces puedes Detectar esto A la hora De estar Desarrollando Otra ventaja Es de que Está Tiene Soporte De Microsoft Entonces Tú sabes Que es una Tecnología O una herramienta Que no se va a morir De la noche A la mañana Y aparte De que ya está Bastante Adoptada Por la comunidad Entonces También Eso te da Como más Confianza De que sabes Que es Que es una herramienta Lista para producción Y que puede Y que va a tener Soporte De aquí A varios años En el futuro Como les mencionaba Otra de las Ventajas Que tiene TypeScript Es de que puede Convivir Con código No tipificado Entonces Puedes Implementar TypeScript De manera Incremental No tienes que Hacerlo todo De golpe Este Para que Pues no Pues no No es tan pesado Ya por ahí Vi que Airbnb Precisamente Ya sacó Por ahí Una librería Para Migrar todo A TypeScript Como de manera Automática Obviamente Tienes que Darle una revisión A los cambios Que se te generan Pero Por lo menos Ya tienes ahí Unas herramientas Para hacerlo Para abarcar Más códigos Digamos Y bueno La otra ventaja Es Pues el Autocompletion Si ustedes Usan Visual Code Y usan Javascript Sin tipificar Pues saben Que Por ahí Visual Studio Code Ya Les ayuda Un poquito Con el Autocomplete Pero Pero todo Lo Este Digamos Si tú Pones una función Que recibe un objeto Con cierta forma Pues ese tipo de errores No te los detecta Visual Code Así como está Vanilla Cuando lo instalas Si tú le agregas TypeScript Pues ya empiezas A ver Estos Errorcitos Inline Y la herramienta Integrada De Visual Code Está bastante buena Ok Ahora De esta misma encuesta ¿Qué Que decían De los Frameworks De FrontNet? Bueno Pues la Respuesta También era muy Clara ¿No? El Framework Más utilizado O más recomendado A otros Programadores Es React ¿No? React Ahorita se parece Que es el rey Este En cuanto a Frameworks De FrontEnd Y tiene Pues por supuesto Que tiene sus razones ¿No? Este Que ahorita vamos a platicar El segundo Este Es VJS Que es también Una Una herramienta Parecida A React Con Sus características Específicas Este Ya también Empieza a adoptar Bastante Hay mucha Documentación Hay una Comunidad fuerte Este Entonces Se está Está creciendo Pero Aquí el siguiente Dice Angular En la Gráficas Más recientes No No las puse Porque no No Ya tenía hecha La presentación Este Pero sí Las vi Y Y Ya empieza A tener Bastante Más Este Adoptación Svelte No sé si La hayan Escuchado Svelte También Es una Librar Muy Light Lightweight También Con Digamos La primicia De De Los componentes De Romper Todo el UI Hay en Componentes Este También se está Adoptando Bastante Y bueno De ahí Para abajo ¿No? Angular React Ember Polymer Pues ya Van Ya van Este Pues Algunas De salida Otras Pues con Una Adaptación Como más Leve Entonces Vamos a Hablar De React Yo sé Que ya Varios Utilizan React Entonces Tal vez Esto No les Va La verdad Es que No No es Nuevo Para ustedes Pero Esto es Importante Para la Gente Que No sabe Absolutamente Nada De JavaScript Que Este Curso Fue Como su Introducción Y Pues Esta Herramienta React Es Pues Puede Ser Bastante Útil React Pues Es Una Librería Open Source Este Iniciada Por Facebook Y Bueno Pues Bastante Con Bastante Impacto En la En la Comunidad Frontend Su Particular Característica Es Es Que Propone Uno Este No Dibujar En En Navegador Cuando No Sea Necesario Y Lo Otro Es Romper Los Elementos De La Los Elementos Del UI En Componentes Que Se Puedan Reutilizar Y Bueno De Ahí Creo que Varias Liberías Como que Adoptaron Ese Paradigma Y También Pues Son Parecidas Tal vez La Implementación Cambia Pero Esa Esa Idea Como Principal Les Presento Aquí Un Snippet Súper Pequeño Obviamente Para Poder Llegar A Este Snippet Pues Hay Que Generar Un Proyecto Que Incluya React Que Incluya Ciertas Herramientitas Y De tal Manera Que Ustedes Ya Puedan Empezar A Escribir React Como Tal Y Este Ejemplo Simplemente Es Una vez Que Ya Tienen Todo Listo Pues Como Como Se Utiliza React Para Hacer Elementos Este De Frontend En El Navegador Si Se Fijan En La Línea Uno Estamos Definiendo Lo Que Llamaríamos Un Componente Y Si Se Gan Es Una Función Es Una Función Una Raw Function Que Regresa HTML Esta Sintaxis Es Llamada JSX Que Combina Javascript Con HTML Entonces Si Se Fijan Esta Función Recibe Una Un Parámetro Props Que Básicamente Son Las Propiedades Que Tú Le Asignando A Este Componente A A A Ver Eso Y Bueno Una Vez Que Una Vez Que Tú Recibes Esas Properties Pues Tú Las Puedes Usar Directamente En En HTML ¿No? Fíjense Aquí Como se Utiliza Esta A pesar De que Es Una Función Nosotros Lo Podemos Llamar Como Una Etiqueta HTML Que Se Llama Igual Que Como Se Llama La Función Greeting Name Es Una Property Precisamente Que Este Es Un Objeto Con Obviamente Llaves Y Valores Y En Este Caso Va a Traer Name Por Eso Aquí Lo Podemos Utilizar Como Permítanme Lo Podemos Utilizar Como Props .name Y Si Tú Ves El HTML Rendereado O sea Si Tú Le das Inspeccionar Código Fuente Una Vez Que Ya Se Rendereó En El Documento Pues Tú Vas A Ver Que Lo Que Realmente Este Componente Hizo Es Un Diff Que Lo Que Estamos Acá Y Reemplazó Esta Parte El Nombre Por El Valor Que Tú Le Asignaste El Componente Ahora Obviamente Este Es un Ejemplo Super Básico Pero Ustedes Ya Se Pueden Imaginar Cómo Se Podrían Definir Por Ejemplo Una Lista Y Sus Items De Cada Lista Y Repetirlos Reusarlos No Simplemente Cambiando El Contenido De Las Properties Entonces Tú Puedes Usar Exactamente El Mismo Componente Digamos Que Esto Fuera List Item Y Reusarlo Sobre Toda La Lista Y Lo Único Que Va A Cambiar Es Que Tú Le Vas A Cambiar El Valor El Property Y Es Lo Que Te Va A Render Esa 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 Básica No Pretendo Yo Dar Un Curso De React En Este Tiempo Tan Pequeño Pero Por lo Menos Esperaría Que Les Encienda Como Una Chispa De Curiosidad Para Que Ustedes Mismos Vayan A Revisar Que es React Y bueno ¿Cuáles Son las Ventajas? Pues En particular A mí me gusta Que Por la Por la Naturaleza De React Impulsa Buenas Prácticas Obviamente Esto de Impulsar Es Subjetivo Porque Puedes Escribir React Súper Feo Súper Súper Mal Pero Pero Creo que Por la Misma Naturalidad React Te Te Hace Modularizar Tu código De entrada O sea Esto Que Les Menciono De Generar Componentes Extraer Componentes De tu UI Para poder Reutilizar Ya es Para mí Una buena Práctica Este Porque tú Extraes Un componente Sabes De entrada Ya no estás Duplicando El código Porque vas A reutilizarlo Y Lo otro Que les menciono La Separación De responsabilidades Tú a ese Componente En teoría Le vas a Asignar Solo La responsabilidad Que Este Pues que le vas A definir ¿No? No le vas A estar Metiendo Un montón De cosas A un Componente Porque Digamos Que el Principio Aplica El mismo Principio En funciones Como en Componentes ¿No? De que Se encarguen O que su Responsabilidad Sea muy Clara ¿No? No que no Esté haciendo Así como Las mil Cosas La otra Ventaja Igual Que TypeScript Es de que React Pues está Retiene Detrás Facebook Facebook Este Y obviamente Pues sabemos Que El tener Una compañía De este Calibre Detrás De una Libridad Como esta Pues nos Indica que Va a tener Un buen Soporte Que no Se va a Morir De la noche A la mañana Este Etcétera Etcétera ¿No? Y aparte Pues tiene Una comunidad Bastante Amplia Este Por lo mismo De que Es el Framework Más utilizado Pues hay un montón De material Tutoriales Cursos Este Ejemplos Boiler Plates Repositorios Ustedes Chequen Demasiado La La información Que es sobre React Y Por eso Siempre va a ser Una ventaja Eso Ok Preguntas Hasta aquí Los que no Conocían React ¿Alguien no Conocía React De entrada? Todos ¿Para Alguien es Nuevo esto? Bueno Creo que Todo el mundo Sabía React Me lo voy a saltar Bueno ¿Qué frameworks Hay en el Backend? Pues bueno El framework Más utilizado Es Express Express Es digamos Una capa Arriba Sobre Node Y Que te permite Pues Escribir código Pues en el servidor ¿No? Express Digamos Digamos que Le simplifica Algunas APIs De nodes Y te las Te las presenta De una manera Un poquito más amigable Y es Y esta tecnología Es la que domina Pues el Backend En JavaScript ¿No? La siguiente es Next Next Te permite Te permite Crear Este React En el Server Este Muy Pues tiene casos Muy específicos De uso No voy a indagar Mucho en Next Pero Pero revísenlo Si ustedes Pues como ya vi Que la mayoría Sabe React Chequen Next Les puede servir Si Si trabajan En En proyectos Donde requieren Pues requieren Este Mandar React Ya directo Desde el server Hacia el browser No No generarlo En el cliente Entonces Este concepto De server Set rendering También está Interesante Échenle Échenle un ojo Y Bueno De ahí para abajo Co-op Pues también Es una Es Es un Una capa Igual arriba De Nord Un poquito Más Light Que Express Se supone Que es como También de mejor Performance Tampoco No voy a indagar En eso Y bueno Este es el resultado De De esta encuesta Todas estas Tecnologías Este Revísenlas Este Chequen Si algo Aplica Para el proyecto En el que están O para el proyecto Algún proyecto Que quieran hacer Este Al final Como decía Chava Todas estas Son Herramientas No son soluciones Entonces Ustedes Deben de Lo bueno Deben de saber De entrada Que existen Estas opciones Saber Para qué Se usa Cada una Y tomar La mejor Decisión Dependiendo Del problema En cuestión ¿No? Express Nada más Déjenme ¿Existe alguna Desventaja En utilizar Un front No La desventaja Que yo le veo Simplemente Que tú Como programador Si a ti te toca Saltar Si te piden Que implementes Un feature Que abarca Frontend Y backend Pues vas a tener Que conocer Los dos lenguajes ¿No? Digamos que estás Usando Javascript En el frontend Y python En el backend Bueno pues vas a tener Que dominar O al menos Pues moverte En ambos lenguajes ¿No? La ventaja De usar Javascript En los dos lados Pues es Obvio ¿No? Que no necesitas Aprender un nuevo Lenguaje Solo necesitas Aprender las APIs Específicas De la herramienta Que estés Utilizando Pero Todo con Javascript ¿No? Es una gran Ventaja Este Por eso También es muy Popular Este En Whiteline De hecho Creo que es Bastante popular Tener Javascript En el frontend Y Javascript En el backend Y te piden Un feature Y pues Este Estás moviendo Entre ambos Ambos lados ¿No? Y no Y no es tanto Problema Bastante Bastante Poderoso ¿No? Ah Como les menciono Esto es Express Este es también Un hello world Pero Solo les quiero mostrar Estos snippets Para que ustedes Se den cuenta Que en 11 líneas De código Ustedes Pueden tener Un servidor Escuchando Este En el puerto 3000 Y ustedes Este Si entran En el browser Van a ver Un hello world Entonces ¿Por qué es importante Esto? Pues por lo mismo Que Que Mencionaba Contestándole A Carlos De que ustedes Ya aprendieron Lo básico Javascript Este Sintaxis Arreglos Métodos Y demás Y ya Con ese Conocimiento Ustedes Pueden También Saltar Al backend ¿No? También pueden Si ustedes Tienen un POC O tienen un Proyecto personal Pues pueden Rápidamente Agarrar Nodes Y Express E implementar Algo No tienen Que No tienen Que aprender Una sintaxis Nueva Un lenguaje Nuevo Simplemente Tienen Que Aprender Las cosas Específicas De Express Y darle Pero Los Algoritmos Los Arrays Todo eso Este Variable Todo eso Es exactamente Lo mismo Y bueno Once linas Pues aquí hay Un pequeño Servidorcito Ahora Como les comentaba Otro Otro Uso Que se puede Dar a Javascript Es Pues a Más bajo Nivel Por ejemplo Una Raspberry Pi Este Aquí Tengo Un Videito Este Sencillo Donde Donde Una Persona Implementó Este Utilizando Node Está Leyendo La Entrada De un Botón Usando Una Raspberry Pi Mientras El Deje Presionado El Botón En La Consola Está Desplegando Un Ok Si Presiona Así Rápido No Se Resistra Nada Hasta Que Lo Deje Presionado Por 3 Segundos Entonces Este Demo Es Super Simple Pero Como Les Comento Pueden Hacer Un Montón De Cosas Como Ya Mencionaba Chava En La Plática De Web APIs Ustedes Pueden Imaginarse Lo que Quieran E Implementarlo Usando JavaScript Y Obviamente En el Trabajo De Día a Día Pues Ustedes Van Estar Haciendo Cosas Digamos Más Aburridas Entre comillas Porque Hay cosas Bastante Interesantes También En el Día a Día Pero Si Ustedes Quieren Hacer Algo Como Un Proyecto Personal Algo Que Les Apasione Pues Que Sepan Que Pueden Irse Hasta Lo Más Bajo Nivel Y Aún Así Van A Poder Usar JavaScript Por E Por E Sé Las Hay Yo Pueden Controlar Este Con Pues Con Electrónica Básica Ahora Incluyan Una Raspberry Pi Y Algo De Programación Y Pues Se hace Bien Poderoso ¿No? Pueden Hacer Un montón De Cosas Ahí Con 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 Componentes De Entrada Con Botones Etcé Etcé Inclusive Como Les Mencion Al Inicio De La Plática Pues Nosotros Pudimos Con Una Lámpara La Propietaria Una Lámpara Transmitir Datos A Un Sensor A Metros De Distancia Usando JavaScript Va Conclusiones Pues Creo Que Creo Que Es Muy Retomando La Analogía De Si Tuvieran Una Gran Cantidad De Dinero Y Dónde Invertirla Pues Creo Que es Obvio Y En Este Caso Pues El Tiempo De Ustedes Sería El Equivalente Al Dinero En Esa Analogía Creo Que Es No Quise Decir Obvio O Claro Pero Si Creo Que Hay Buenos Argumentos Para Decir Que Que Un Buena Inversión De Su Tiempo Si Ustedes Van Saliéndole De Universidad O Van Empezando A Trabajar Es El JavaScript ¿No? Y ¿Por qué? Pues Porque Ustedes Conociendo Un Solo Lenguaje Pueden Atacar Varios Frentes Frontend Backend Mobile Incluso Y Bajo Nivel Como Raspberry Pi Entre Muchas Otras Cosas Que Tal vez No He Mencionado Conociendo Un Solo Lenguaje Entonces Esa es Una Y La Segunda Es De Que Pues En La Gráfica Inicial De Los Lenguajes Más Utilizados En GitHub Pues Es Clarísimo Que En La Última Década Es Ha Sido Pues El Lenguaje Más Utilizado Y Tal vez Va Siendo Por La Siguiente Década El Lenguaje Más Utilizado O Si No Uno De Los Más Utilizados Entonces Saben Que Si Ustedes Invierten Su Tiempo En Este Lenguaje Van A Tener Su Inversión Asegurada Por Por A Unos Años Más Entonces Pues Con eso Concluyo La Plática Les Paso Aquí Unos Recursos Básicamente Son Solo El sitio Donde Saqué Las Gráficas Que Es Lo De Las Encuestas El Playground De Type Si Quieren Checar El Vídeo Donde Viene Ese Clip Que Les Mostré Y Pues Creo Que Sería Todo Me Parece Que Paso Los Micrófonos Bueno Antes De Pasar Los Micrófonos Alguna Duda Algo Que Quieran Comentar Cotorrear Acer Que Javascript Les Vale Gorro Van A Seguir Usando C C Más ¿Qué Les Parece Chava Chava Era Pensaba Que El Futuro Era Hacemos Más Cuando Estás En La Universidad Es Que Es Lo Que Había De hecho Me Acuerdo Mucho Que René Y Yo Eramos Los Que Más O Menos René Sabía Un Poco De PHP ¿Tienes Un Curso Una vez? Sí Fue Como El Primero Primer Acercamiento Web Era un Tema Desconocido En Nuestra Universidad Como Que No No Se Pensaba Como Que Era Algo Programable Pero Bueno Este A ver ¿Qué Sigue Laura ¿Ves Por Acá? Este Es El Feedback Survey De Estimáticas Y Creo Que Sigue Alexis ¿No? Sí Chicos A lo Más Ya Este Digo Esta Dinámica Del Feedback Survey Sabemos Que Se Las Hemos Estado Reiterando En Cada Sesión Pero Saben Que Para Nosotros Su Feedback Es Súper Importante Y Nunca Está De Más Este Ya Es El Último Se Los Prometo Entonces De Nuevo Muy Agradecidos Por Sus Comentarios Cualquier Comentario Es Bienvenido ¿Vale? Y Continuamos Sí Con Alexis Por Favor Que Bueno Como Parte Del Cierre Ay Perdón Voy a Aprender Mi Cámara Disculpenme Como Parte Ya Del Cierre De 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 Este Curso Pues Quiere Quiere Comentarles Algunas Cosas Y Sobre Todo Darles Las Gracias ¿No? Alexis Ya sé que este es uno de los momentos más esperados de cuando iba a hablar No pues O sea La verdad Estoy En 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 Parte De Todo El Equipo O sea Creo que Trabajaron bastantes horas Yo la verdad me integré cuando Ya habían iniciado todo esto Entonces La verdad A mí me gustó bastante Y esto es más Como mi Punto personal Porque en serio ya son horas Y horas Que nadie les paga O sea La compañía literal No es como de que Ahorita les esté dando algo Sino que Pues Chava lo hace por gusto René lo hace por gusto Y Dragon O sea Jorge también lo hace por gusto Padua O sea Todos los integrantes O sea Lo hacen literal Porque les gusta Entonces Aparte O sea También les queríamos agradecer a todos ustedes Porque pues Estuvieron todo el tiempo aquí Y hicieron preguntas O sea Y aparte por el feedback En serio Vimos que O sea Sí estaban haciendo bastante feedback Entonces Creo que eso es algo muy importante Precisamente para que Lo podamos mejorar el curso Y a ver si en la siguiente Ya tengo una charla yo Pero Por el momento O sea La verdad Sí se lo agradecemos bastante Yo en lo personal Pues les agradezco también A Laura O sea También porque Aunque O sea También es parte de nuestro equipo Porque sin ella Tampoco hubiéramos podido Organizar todas las reuniones Y poder llevar a cabo Como todo lo que es La parte de back office Casi casi Entonces Nos ayudó bastante Y pues Nada O sea Simplemente Creo que ahorita Ya llega la parte más difícil En la que Bueno Puede ser la más difícil O la más sencilla Dependiendo de la personalidad De cada quien Pero creo que ahora Ya tienen como Los conocimientos De literal Todo lo que es el front end Ahora es Ponerlo en práctica Y estarlo practicando Lo más que se pueda Para que Precisamente Como que agarren Los conceptos Al cien por ciento Y sí Al momento de llorar Ya llegó Pero No pues Muchísimas gracias Por todos Y espero de que Ya después Los podamos ver Acá en Weisline Si les late O literal Pues Como dice René Pues por redes sociales A ver qué show Muchas gracias Alexis Y bueno Por otro lado Este Nos acompaña Aníbal Abarca Quien es CTO En Weisline Y pues bueno También quiere Por aquí Dejarles Un mensajito Hola a todos ¿Cómo están? Muchas gracias Laura Y equipo También a todo el equipo De Weisline Gracias por Por el Por el esfuerzo Y por Por el Por apoyar En este En este tipo de actividades Que la verdad es que Sé que siempre son Súper interesantes Y muy enriquecedoras Y a todos Les agradezco Por participar No sé Cómo se la hayan Cómo les haya ido Cómo Cómo hayan visto La experiencia Y Y Y espero que haya sido Una gran experiencia Que sé que del lado Del Del equipo Que Que estuvo aquí En el En el curso Sé que son De lo mejor Que hay En el En el área Y en el área De expertise En particular Que están viendo Entonces Me da gusto Que hayan podido participar Y simplemente Quise sumarme A saludar Y agradecer A todos Y ahí Como ya Aventó Alexis Un anuncio Me voy a permitir También aventármelo yo Ojalá que los podamos ver Por acá En En Wiseland Si así lo quieren Ustedes Así es Aníbal Muchísimas gracias Voy a A A Compartirles Tantito Mi pantalla Porque Yo también Tengo Algunos Algunos Comentarios De cierre Y algunos avisos Parroquiales También Que me parecen Importantes Nada más Me pueden comentar Si ven ya por ahí Mi presentación Porfa Y ya saben Y bueno Venme nada más Un segundito Para ampliarla ¿Qué sigue Chicos De De todo esto Bueno Ya por ahí El martes Chava les entregó El equipo Ya les entregó El challenge Que Que tendrán que estar Entregando Para el martes Primero de septiembre Más tardar Cinco De la tarde Ya saben Que esto es Digamos Parte De lo que Estamos revisando Principalmente De nuestra parte Para otorgarles Un 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 Reconocimiento De su participación De su De su De su De su Trabajo Por acá Pero bueno Véanlo Como Como Un Último Reto Para Reconocer Todo lo Lo que he aprendido Nos va a dar muchísimo gusto Ver sus proyectos Como Como Sesiones Bonus Lo hemos venido También Platicando Desde la sesión Anterior Vamos a tener Una Sesión De demos Ese mismo día Martes Primero de septiembre De cinco A seis De la tarde Esto Es libre Ojalá Nos puedan Acompañar Para ver Tanto el resultado De su proyecto Como el de otros Compañeros Y pues que sigan Por ahí generando También networking Eso es súper Valioso Y la sesión De bono El tema El tema Extra Que por ahí También queremos Regalarles Acerca De frontend De bugging Que también Será impartido Por otro De nuestros Expertos Esta sesión Es el día Miércoles Dos de septiembre De cinco A seis y media De la tarde También libre Quien quiera Por ahí Acompañarnos Tienen ya Las invitaciones En sus En sus Calendarios Si tienen Cualquier duda Ya saben Estudio sus órdenes Ahí por Por el Slack O por correo Y pues bueno Finalmente ¿Cuándo estarían Recibiendo Ustedes Este Su diploma Y además Acuérdense Que tenemos Por ahí Este Como regalito A los A algunos De los proyectos Tres proyectos Para ser exacta Unas Amazon Gitcards Que les estaríamos Haciendo llegar A MasterDar El día lunes Siete de septiembre Para que estén Por ahí Pendientes Yo me mantendría En comunicación Con ustedes Al igual que el Equipo Y bueno Como un anuncio Especial Y un adelanto Vamos a tener Un Trainee Program De Software Development En el mes De octubre Nos encantaría Contar con la Participación De ustedes Si están Interesados Estén pendientes Ya estamos Por ahí En contacto Como les digo En Slack En nuestras redes Sociales Y pues bueno Ojalá Si es Si está Dentro de sus Posibilidades Y dentro De su interés Pues apliquen Y nos podamos Ver por ahí Más Sí ¿Puedes explicar Más qué es Ese programa? ¿Mandé? ¿Puedes explicar Más qué es Ese programa? Sí Digo En pocas palabras Porque el Detalle Los invito A que estén Pendientes de él Porque seguimos Obviamente Estructurándolo Pero básicamente Es un periodo De Bueno Es un Programa Que viene Acompañado De Trabajo Dentro de Wiseline Y al mismo Tiempo Entrenamiento ¿No? Es un programa De una duración De De dos meses Como les digo Esto todavía Lo estamos trabajando Pero es Eso es lo que Hemos platicado Hasta ahora Un programa De dos meses Aprox En el que Las Tendremos 15 spots Para Ingenieros Que serán Entrenados Durante esos Dos meses Y al mismo Tiempo Estarían Trabajando En algunos Proyectos Internos De Wiseline ¿No? Conviviendo Con Nuestros Compañeros Con un Contrato Por ese Tiempo Determinado Prestaciones Sueldo Etcétera Etcétera ¿Vale? Y bueno Antes de Irnos Si me Pueden Ayudar Me gustaría Mucho Tener esta Actividad Con ustedes Si me Ayudan Entrando En su Celular En su Computadora A Menti.com Con Este Codiguito 96 15 4 421 Les va a aparecer Por ahí Tres Campos De Texto Y Me gustaría Que En una En una Palabra Bueno Máximo Tres Palabras Una Por Campo Nos Dijeran ¿Qué se Llevan De Esta Experiencia? Académicamente Hablando En La Convivencia ¿No? De Nuestros Mentores De Wiseline De Wiseline Academy Regálenos Por ahí Algunas Impresiones De Qué es Lo que Se Están Llevando De Nosotros Y De Toda Esta Experiencia Por Cierto Nada Es Como Para Agregar A Lo que Había Dicho La verdad Creo que El simple Hecho De Que Estén Como Haciendo Todo Este Curso Demuestra Como Mucho Interés Y Creo Creo Eso Ya También Se Deberían De Felicitar Cada Quien O sea Precisamente Por invertir Tiempo Libre Que puede Ser Para Cualquier Otra Cosa En Un Desarrollo Pues Que les Gusta O sea Profesionalmente Correcto Pero Sí Nada O sea Gracias Alexis Anímense Anímense Ya va subiendo La participación Muchas Gracias Muchas Cosas Por Aprender Sí Vaya Que Sí Vaya Que Sí Si me Permiten Quiero compartir Algo Muy Relacional A lo Que Comentó Alexis Que Es Algo Que Por Alguna Razón Después De que Me Gradué De Universidad Todas Las Vez Que He Tenido La oportunidad De Regresar A Estudiar Algo Y De Poderme Centrar Y Concentrar Han Sido Como Que Los Gente Súper Cercana Y Es Bien Padre Ir Encontrando Gente Que Está Dispuesta A Dedicar Tiempo A Aprender Y A Compartir Esos Retos Espero Que Haya Sido Así Pero Es Una Experiencia Que Cada Vez Que Yo En lo Personal He Tenido La Oportunidad De Compartirlo Me Ha Dejado No Solamente Conocimiento Sino Espacio De Trabajo Espacio De Pensar Y Nuevas Personas Que Con Las Cuales Comparto Esa Misma Pasión Por Aprender Nuevas Cosas Espero Que Ustedes Hagan Dio Esta Oportunidad Aquí Y Felicidades Por Puedo Adicar Tiempo A Aprender Cosas Nuevas Por Darse Ese Espacio Para Ustedes Mismos De Hecho Muchas Gracias A Todos Los Que Ya Participaron Y Están Participando Este Veo Comentarios Bastante Positivos Que Que Gusto Que Encontraron Pues Bueno Todo Esto En Un Curso De Siete Sesiones Este Padrísimo Que El Networking También Para Ustedes Haya Sido Relevante ¿No? Además Del Conocimiento Per se Muchas Gracias Por Atender Como dice Aníbal Y Por Darse Ese Tiempo Y Bueno ¿Mandé? ¿Quién Puso Presentadores Guapos? Por ahí Ah Pues Yo No Es No Es Siete Eh Presentadores Guapos Eh Y Pues Bueno Felicidades Otra vez A todos Adriel Alejandro Ríos Alejandro Rivera Alexis Zapata Andrés Romo Antonio Santiago Brian Góngora Carlos Castañeda Carlos Ávila David 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 Gil Edgar Figueroa Enrique Hernández Eric De Santiago Gael Manzanares Getsemane Tapia Giovanni González Hugo Guerrero Hugo Romo Humberto López Ilecha Redondo Israel Cruz Jazmín Hernández Jessica Barrientos Joaquín Romo Eh José Arcila Juan Olvera Juan Pablo Martínez Leslie Figueroa Liliana Aguirre Luis Rodríguez Luisa Tarain Luisa Ahumada Miguel Oseguera Nicole Newton Paul Forlán Rodrigo Moncada Rogelio Hernández Sergio Jiménez Sergio Rodríguez Sofía Robles Víctor Tapia Gracias Gracias a todos Muchísimas felicidades por permitirse tomar este entrenamiento como ya lo hemos dicho repetidamente por prepararse constantemente y sobre todo muchas gracias por confiar en nosotros y por confiar en Wiseline y Wiseline Academy para todo esto ¿no? Esperamos lo hayan encontrado de mucha utilidad y pues recuerden que vamos a tener por ahí una publicación sobre el término justamente de este programa en nuestras redes sociales yo los mantengo al tanto por Slack por ahí les pedí sus fotos recuerdan y bueno para que nos ayuden por ahí a compartir comentando y hacer más 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 ruido tanto de su logro como de de estas oportunidades ¿no? que tenemos acá en en Wiseline a través de Wiseline Academy y por último pero no menos importante gracias chicos en verdad si son nuestros superhéroes te los juro 18 horas de dry run 18 horas de curso hasta hoy incontables juntas esas no las pude sumar porque fueron muchísimas incontables horas de revisión de aplicaciones y challenge ¿no? para elegir a los afortunados que estuvieron tomando este taller horas de lectura y trabajo para preparar sus presentaciones chicos deben de saber que también los speakers toman cursos para prepararse y para poder construir esto para ustedes entonces de verdad Padua Chava Jorge Niquet René Alexis Mario muchas 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 gracias por todo su dedicación y por esas ganas de compartir con la comunidad su conocimiento para mí fue un placer trabajar con ustedes y para nuestros alumnos pues también un placer poder trabajar con ustedes y conocerlos muchas gracias Laura gracias a ti también gracias a ti Laura por darle orden a esto ¿alguien tiene algún comentario de los de de todo el grupo alguien quisiera compartirnos algo? yo rápidamente como 30 segundos yo en lo personal creo que el futuro de los países como México es con cosas así tenemos que compartir y esparcir el conocimiento en comunidad porque mientras más nos cerremos y más sentamos que nuestro conocimiento esa clásica que dicen el conocimiento es dinero y cosas así pero a la vez no estás esparciendo nada entonces nunca vamos a lograr subir el nivel de tecnología en la industria en México si no logramos que ya saben más o menos algo pues lo pasen a los demás ¿no? es la única forma de competir con los demás en el mundo no estamos muy lejos del primer mundo en tecnología pero sí necesitamos mejorar nuestras formas de trabajo y impulsar más la comunidad entonces pues por eso a mí me gusta hacer esto y muchas gracias a todos los que vinieron gracias Chava ¿alguien más? ¿que quisiera compartir algo? de mi parte yo quisiera agradecerles o sea realmente también más de lo que me llevo de conocimiento creo que me llevo también como esa actitud que ustedes transmitieron en todo momento de compartir y de hacer comunidad creo que es algo muy valioso creo que nos cambia como la mentalidad de a lo mejor de como mexicanos que a veces tenemos como ser muy individualistas pero creo que también es como cambiar el chip y es algo que es muy positivo entonces nada más agradecer y creo me voy como muy contento de los resultados muchas gracias Gael ¿alguien más? super chicos pues ya les robamos seis minutos más el día de hoy seguimos en comunicación para todo lo que vimos por ahí que está en la agenda y pues bueno gracias de nuevo que tengan muy bonita tarde y pues saludos a todos ya está se cuidan todos muy bien muchas gracias todos hasta luego descanse gracias hasta luego bye bye Gracias.